Hola, te doy la bienvenida a esta meditación guiada en la que exploraremos la ansiedad en el cuerpo, atendiendo a las sensaciones físicas que nos produce, pues conocer cómo se manifiesta y aceptarla desde la ecuanimidad es una de las mejores formas de regularla y suavizarla. Antes de empezar, dedica unos instantes a sentir tu postura, ya sea en una silla, en la cama o sobre el suelo. Observa tu columna vertebral estirada, afloja los músculos de la cara, suelta la tensión y da permiso a tus músculos para que se relajen. Dibujar una sonrisa en tu rostro, un gesto de amabilidad te ayudará. Dedica unos segundos a sentir la dignidad de tu cuerpo. Muy bien, comenzamos. Lleva la atención de tu mente a las sensaciones que produce en tu cuerpo la entrada y salida de aire con cada inhalación y cada exhalación. Investiga, como si fuese un juego, dónde sientes tu respiración con mayor intensidad. Tal vez sea en el vientre, o tal vez en el pecho, tal vez en las fosas nasales. Lleva la atención de tu mente a la zona del cuerpo, donde más sientas tu respiración e investiga lo que sientes cada vez que inhalas y exhalas. Lleva la atención de tu mente a las personas que no se encuentran. Observa ahora, como los músculos de tu vientre se estiran cuando inhalas y como se distienden cuando exhalas. Lleva a tu vientre toda la atención de tu mente. Si en algún momento aparecen pensamientos, no te preocupes. Es, es normal, es lo que hace la mente. Seguramente te ocurrirá varias veces a lo largo del ejercicio. Cuando esto ocurra, no pases de un pensamiento a otro. Date cuenta lo antes posible. Y luego, con gran amabilidad y tolerancia, regresa al objeto de la meditación. Gracias. 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 La sensación se vaya aflojando, poco a poco, con amabilidad. Ahora, dirige la atención de tu mente a tu abdomen y tu pecho. Observa si existe alguna zona en la que se esté manifestando ahora mismo la ansiedad. No tengas miedo, ni rechaces la experiencia. Podría ser en tu abdomen, en los latidos del corazón, en el pecho o tal vez en la boca del estómago. Nota si sientes presión, dolor, tensión, palpitaciones o cualquier otro tipo de síntoma generado por la ansiedad. No tengas miedo, ni rechaces la experiencia. Toma conciencia de que precisamente cuando observamos los síntomas y los dejamos estar, se aflojan, se ablandan y reducen la intensidad. Solo son síntomas. Solo son síntomas. Tú no eres tu ansiedad. Son síntomas transitorios que aparecen y se van. Revisalos y déjalos estar. No tengas miedo Los síntomas. L nuance dados. Ologos应án. Los síntomas tambiénotes. Las síntomas. Los síntomas aceitaran, sus locos sean también muy mundiales, cuando�� todos los habitantes. Recuerda llevar el aire de tu respiración si percibes alguna sensación muy intensa o molesta, dejando que cada exhalación la vaya ablandando poco a poco. Muy bien. Llevemos ahora la atención de la mente a los brazos y las manos. Nota si existe en ellos algún tipo de tensión o síntoma de ansiedad. Recórrelos mentalmente, parte a parte, y simplemente date cuenta de cómo están. Permite que la experiencia se manifieste sin rechazo, sin resistencia. Perfecto. Seguimos ahora llevando la atención de la mente hasta la espalda. Recorre mentalmente tu espalda. Recuerda que no se trata de visualizar o imaginar cómo es tu espalda, sino de sentirla. Recorre mentalmente tu zona lumbar, dorsal y cervical, detectando, investigando como si fuese un juego desde la distancia emocional. Si en esta zona de tu cuerpo se están manifestando síntomas de ansiedad, observa cómo son, cuál es su intensidad, de qué forma se manifiesta la ansiedad en tu espalda. Recorre mentalmente tu espalda. Para terminar esta exploración corporal en busca de síntomas, exploraremos la cabeza. Al igual que has hecho antes, revisa todas las zonas de tu cabeza. Pómulos, mandíbulas, cuello, las sienes y revisa si existe en alguna de estas zonas algún tipo de tensión, dolor y sensación provocados por la ansiedad o el estrés. ¡Gracias! Ríndete a la experiencia, no modifiques nada, solo observa con ecuanimidad y permite que ocurra con amabilidad y atención. ¡Gracias! Muy bien, aquí termina la meditación. Has hecho un gran trabajo. Reconocer y saber distinguir los síntomas de ansiedad te ayudará a convivir con ella de forma más amorosa y compasiva. Recuerda que la ansiedad es solo una compañera que te avisa de que tienes que tomar ciertas decisiones o cambiar ciertas cosas o actitudes en tu vida. Es desagradable y molesta, sí, pero cuanto más la aceptes, cuanto más la conozcas y te rindas a sus efectos, antes desaparecerá. La resistencia es siempre uno de los principales motivos de sufrimiento. Espero que seas capaz de disfrutar del día, que lo vivas con intensidad y con amor, tanto si tienes ansiedad como si no. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.